para andar por ahí. ¿Y por qué no vas tú a buscarlo? No lo entiendes. Fabrico armas para Rise. Si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres, Christoph y yo seremos hombres muertos. Por favor, hazlo por mí. Te daré algo bueno a cambio. Algo especial. ¿Vale? Lo mismo podría preguntar en la torre. Te aviso si me entero de algo. Pero si quieres saber mi opinión, tu protector te tiene aterrorizado. Deberías considerarlo. Estos son unos pragmáticos, cabrón. Pero bueno. Estos son gücitos, cabrón. ¿Vale? Mierda, bueno. No me he hecho tampoco mucho. Es que 600 puntos, pues ya sí que me renta un poco más. Exactamente. Te ordenamos que vengas de inmediato. Aquí, Crane. ¿Eres tú, Tolga? Quiere hablar con nosotros. Pues yo no quiero hablar con él. Repito, tus órdenes son venir inmediatamente. Eso es todo. Apaga la radio. ¡Listo! Ah, por aquí se podía. Sí. ¡Estamos en contacto! Vale. No, 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 no. No, 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 no. Cristof, ¿dónde estás? Dime que estás aquí, por favor, please. ¿Buscas un trabajo extra, amigo? En realidad, busco a alguien llamado Cristof. Ah, sí. Sí, lo he visto por aquí. Será mejor que subas a hablar con Ayo. Él te dirá dónde está. He oído una explosión antes de que se derrumbara todo. Vale. Bueno, ya está. Ya no puedes hacer nada más. Sí, bueno. Reis puede disponer de más hombres que nosotros. No, negativo. Minimizad las pérdidas y salid de ahí. Recibido. Corto. Hola, Crane. ¿De vuelta a casa? Por poco tiempo. ¿Conoces a un explorador llamado Cristof? Sí, el nuevo. Partió en una misión de reconocimiento, pero hace tiempo que no se ve él. Rajim habló con él y dijo que era de fiar, pero yo no estoy tan seguro. Un temerario dando el visto bueno a otro. Eso mismo dijo Brecken. Por supuesto, podría ser su radio. Las pilas de algunas empiezan a fallar, así que no podemos comunicarnos a mucha distancia. ¿A dónde se dirigía? Hacia ese rascacielos de reciente construcción. Será mejor que eche un vistazo. Pero ten cuidado, ¿vale? Le voy a dar la pipa y ya toma por culo. ¿La tienes? Bien hecho. Aquí tienes la llave que te prometí. Es de mi antigua casa de empeños. Solía ser la mejor de la ciudad. Hablando de la casa de empeños, ¿me harías otro favor? Necesito que me traigas algo de la tienda. ¿Vas a ir allí de todos modos, no? ¿El qué? Es un... No te rías, ¿eh? Es un muñeco de Ray McCall. Sé que parece una tontería, pero significa mucho para mi hijo. Vale, le da la pipa, ¿no? Te le da la pipa. Pues en cuanto encuentro otra pipa, la pillo y ya está. Chau. 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 Gal清án. Qubé. Chau. 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 Ah, 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 ah ¿Me recibe alguien? Soy Kristoff Te recibo, Christoph. Soy Crane. ¿Dónde estás? He encontrado a algunos supervivientes en muy mal estado. Estamos justo fuera del albergue. Vale. Aguanta, Christoph. Voy de camino. Aguanta, Christoph. De albergue a taberna y un trecho, también te voy a decir, ¿eh? ¿Puedes vernos? Estamos escondidos en un autobús rodeado por los retos infectados. Os veo, Christoph. Voy a sacaros de ahí. Pero primero, necesito que dejéis de intentar arrancar el motor con la manivela. Los estáis atrayendo. Es verdad. ¿Qué estoy pensando? Ahora quedaos ahí y no os mováis, Christoph. Voy a asegurar la zona. ¿Necesitas ayuda? Negativo. Quédate con los heridos. Es una orden. ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Ya he asegurado la zona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Casi siempre. Pero mantuviste la calma y le salvaste la vida a esa gente. No está mal para ser tu primera vez. Gracias, Crane. Pero si no hubieras venido, estaríamos todos muertos. ¿Cómo crees que se sentiría tu padre en ese caso? ¿Mi padre? ¿Te ha enviado él? Joder. Mira, no pienso volver. No puedo. No trabajaré para Rice y su banda de carniceros. No te estoy pidiendo que vuelvas. Pero eso es lo que quiere mi padre, ¿no? Quiere que estés a salvo. Sí. Trabajando para Rice. ¿Eso te parece seguro? No. Tarde o temprano lo matarán. Pero si consigo que tu padre deje de trabajar para Rice, ¿colgarás tus zapatillas de correr? Eso es mucho pedir. Podrías fabricar armas para Breken. Le hacen mucha falta y estaría salvándole la vida a tu padre. Vale. Consigue que venga aquí. Y dejaré de ser un corredor. Ok. No quiero saber nada de esa gente. No quiero saber nada de esa gente. No me lo creo. Lo soy. ¿Ves? No, no quiero saber nada de esa gente. No quiero saber nada de esa gente. Sí, sí. O sea, tú saltas aquí, de ahí, ahí y ahí. Así conseguí yo el primer arma. Sabía que se podía. Oh, no. 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 Bueno, baja normal Así que tendré que hacer que seas tú quien entre en razón ¿Quieres salvar a tu hijo? Deja de fabricar armas para Rice y ve a la torre Tu hijo dijo que dejaría de ser corredor si te unieras a él No, tarde o temprano, Rice arrasará la torre Ese lugar no es seguro Ningún lugar es seguro, Alexei La pregunta es, ¿de qué lado estás? Ahora mismo estás en el bando equivocado Y tu hijo no quiere formar parte de eso Tienes razón Se avergüenza de mí Yo me avergüenzo de mí mismo Pero solo intento hacer Lo mejor para él Entonces este es tu día de suerte, Alexei Porque resulta que lo que es mejor para él Es también lo correcto Está bien Tú ganas ¿Qué cojo? Bueno Entonces Aparte que Te acabas de dar cuenta de que ¿No te queda otra? Tenías razón Era solo cuestión de tiempo Que vinieran por mí Tarde o temprano Acabarán yendo a la torre Sí Pero es allí donde debo estar Junto a mi hijo En mi maletín Encontrarás un arma que he diseñado Algo especial No la hice antes porque no quería dársela a Rice Quiero que te la quedes Buena suerte, Crane Quizá Nos veamos de nuevo Las tiendas y el dependiente Sonron ¿Qué es un sonron? ciao chon chon he sacado ¡Vale! ¡Vale! Yo lo he intentado. ¡Nope! ¡Nope! Deberíamos sonreír más. Hola, chicos. ¿De qué se trata esta vez? ¿Sabes lo que es una batería? Tolga, no lo aturuyes. En el compartimento del motor de un autobús hay un rectángulo pesado. Sé lo que es una batería. Necesitamos baterías de autobús, con placas para uso marino y con una tensión nominal de 1300 cca o superior. C-C-A es la corriente de arranque en frío. Obviamente. Eso es un pedazo de batería. Sí, unos 50-55 kilos cada una. El equivalente a un montón de piedras grandes. Es estadounidense. Se enfada con el sistema métrico. Vamos a necesitar tres. Puedes usar tu fuerza bruta. Sabemos que a los primitivos os encanta demostrar lo fuertes que sois y alardear de capacidad física. ¿Creéis que atraerá a las hembras? Feo y tonto. Lo tiene todo. ¿Cómo puede vivir así? ¿Quién sabe? Ya tienes tus instrucciones. Ahora ve a interpretarlas a tu manera. Tan solo quiero hablar. Pues limítate a escuchar. Primero te abriré un agujero en la cabeza. Luego te la reventaré. Basta, Eduard. No querrás asustar a alguien que podría estar dispuesto a ayudarnos. No conocemos de nada a este tipo. No discutas conmigo. Déjale entrar. Parece que Errol quiere hablar contigo. No causaré ningún problema. ¿Acaso me ves preocupado? Acojonado. Más bien, es perspicaz. Pasa, pasa. Lo, lo, luego me paso. Vale. No les escucharé mal. No les escucharé. No les escucharé. No les escucharé. Calo. Ahh. ¡Suscríbete! Vale ¿Y dónde mierda están las Estatelaus autobuses, tío? ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 Ahora me siento mejor. Más tranquilito. Sin que nadie me siga. O no, mucha gente al menos. Más tranquilito. Más tranquilito. No. 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 hemos tenido una idea para mejorar la dinamita que trajiste ven a vernos en cuanto puedas vamos a ver vamos a ver